Una familia unida y trabajadora del campo lucha por la supervivencia, de amanecer hasta atardecer. Oye ya, me pongas en serio pues, a trabajar hermano, nomás te la has pasado el tío jodiendo la vida, yo la he trabajado hombre. Yo trabajado, oye, yo el tío jodiendo ahí, ¿eh? Trabajar, ¿qué tienes que hacer? Trabajar, lo que parece una niña. Y abrigados en la esperanza de cambio, que trae consigo la llegada de un nuevo día, emprenden la dura misión de trabajar para el sustento. Oye John, ándale al chiquero. ¡Ah, qué chiquero hombre! Todas las cosas, las cosas que no tengo que hacerlas yo. Todo lo tengo que hacer yo, todo soy yo, todo soy yo. Ay no, todo soy yo. Vela, la nenita. Ay no, todo soy yo, yo el único que trabajo, es que no estoy trabajando, ¿cierto? Papá, yo le hago eso. Esa nena, ¿qué va a hacer? Pero hoy, para esta humilde familia, el día trae bajo su sombra camuflado, un cruel destino. Que te hagas pa' allá hombre, cuando ruedas hombre, que te hagas pa' allá hombre, que te hagas pa' allá hombre, lo que te pasa a vos. Repetí pa' que todo soy yo, repetí pues, decí pues, repetí que todo soy yo, repetí pues, decí pues, repetí que todo soy yo, repetí, repetí ahora si no estás cagado del miedo ahí. Decime pues, decime pues, que todo soy yo. Yo cagado, que te hagas pa' allá hombre. Decime pues que todo soy yo, decime pues que todo soy yo. Yo hombre. Que se hagas pa' allá, no me estás odiando hombre. Porque decime que todo soy yo, decime pues que todo soy yo, decime. Decime pues que todo soy yo, hágase pa' allá. ¿Ah? Te hagas tengo un lago en la cabeza hombre. Pedro ha muerto. Papá. No te has dicho que es muerto hombre, viejo. Papá. Papá hombre, despierte hombre. Ya está muerto el Diego ahí. Por tu culpa ahí, por tu culpa ahí. ¿Qué culpa? Ya me voy a poner con tu maricada, te vas a dejar aquí hombre. No te vienes, el Diego ha muerto ahí, que es más joder hombre. Ha dejado a sus hijos una gran herencia, la experiencia para trabajar el campo y unas buenas hectáreas de tierra. La tierra que un día heredó y un gran caudal de dinero, producto de la alianza con un extranjero, prendieron la llama de su propio infierno. Mi abrzez una gran herencia, la persecution de esta tierra, con una gran herencia, la Canyon de Estados Unidos. La tierra que un día llama de su propio infierno,**** ¡Suscríbete al canal! Gracias, patrón. Vaya, busque al gato. Correre. Ya sabes, si falla, paga las consecuencias. Correre, patrón. ¡Huerco! Buena suerte. Gracias, patrón. Por el reencuentro con las nenas. Listo, esa vuelta me gustó, ¿sabes? Esa vuelta me gustó. Necesitamos que coronemos otra. Listo. En la otra lo voy a llevar con dos cosas. Ya le dije. ¿Ok? Gracias. Gracias. Y el diablo es el patrón. ¿Qué hubo? ¡Puerco! ¿Qué hubo? Madre. ¡Andamos con esto! ¡Andamos con lo quemando! Conocer la peluquería, el pooling. Ahí, este es esa puñjue puta Lo necesito para ahorita mismo Rápido ¿Conseguiste al gato? ¿Qué ando con el gato? Sáquenle, dale una Sí, dale, dale Te espero ese recado Bien por eso Sáquenle, dale, dale, dale Atención Colombia En el municipio de Huacu ultimaron a alas a un hombre conocido como Yermi Palacios alias Trapido En el lugar de los hechos se encuentra nuestro corresponsal quien lo va a ampliar esta noticia Alexis, muy buenas tardes, cuéntanos lo que está pasando Así es Yamilé, efectivamente nos encontramos en el lugar de los hechos Donde hace apenas unos segundos ocurrió el atentado Señor, usted estaba en el momento de los homicidios ¿Nos puede ampliar un poquito la información? ¿Cómo ocurrió esto? No, decía que estoy en el lugar, pero no, no sabe, era un cliente que tenía que lo que Alguien a que lo mire y para que, no se llevó a dos señores una moto Se bajaron, y uno le disparó Se intentó hacer con un arma y ahí está Bueno, Yamilé Así es, esta es la noticia, esto es lo que está ocurriendo en el lugar de los hechos Nosotros estaremos listos para seguir ampliando esta noticia tan pronto Usted lo autorice desde estudio Siga usted en estudio, muy buenas tardes Es todo por el momento, estaremos ampliando esta información en nuestra próxima edición. Ahorita, la mano derecha a mi es usted, ¿ok? No, mi amor, ahorita no estoy parada, pero suelta esta perra también, hombre. Ay, pero ¿qué? No, 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 hágale, hágale, hágale. Pero ahorita, ahorita. Ya, bueno. En función, pues, atención. Listo el resultado, ya. Bueno. Y ustedes también se me van. Se me van, se me van, se me van. Bueno, listo. Pero ya, ya, necesito, ya. Sí, bueno, bueno, bueno. Nosotros no tenemos la culpa, hay que matar, hay que matar a su trapito. Usted piro. Ay, 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 rapi, pues. Por favor. Ay, ay. Ay, ay. 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 . Ay. Ay. . Ay. . Ay. . Ay. . . Ay. 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 . Ay. Ay. Doy. Ay. 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 Ya está listo mijo, ya. Suerte. Como los reves, mi hijo de puta. Dale, ahí tiene para que se divierta mijo. Tranquilo. Tiene alimento. No, ya es hora que llegue, ¿no? Cualquier momento llega acá ahí. ¿Será que llega? Claro, claro. ¿Seguro? Claro. ¿Usted está seguro que se me llega ahorita? ¿Cómo que no va a llegar ahí? No, es que parcerito, ¿vien o qué? ¡Partero! ¿Vien o qué? ¿Qué parcer? ¡Esto es la huella, hermano! ¡Chítese, hermano! ¡Chítese, hermano! ¡Chítese, hermano! ¡Chítese, hermano! Oiga, yo... Yo pensé que usted le iba a meter a ese. Claro, para que ya vio que llegó, ¿qué? Me pareció que estaba en el diablo, ya. ¿Haciendo? ¿Pero qué? ¿Qué? Yo lo que trajo a regalar, pues, parco. Oiga, trae regalitos. ¡Claro, hermano! ¿Seguro? Oiga, te ves mucho bacán, hombre. Y trae hasta los cueros horirnos. ¡Horirnos, parco! ¡Uy! ¡La neta! ¡La pura! ¡Uy, ya! ¿Tú sabes cómo es, hermano? ¿Tú sabes cómo es, hermano? ¿Tú sabes cómo es conmigo, pues? ¡Sí, sabes! Oiga, parce. ¿Tú sabes cómo es? Me pegaste cómo es, hombre. ¿Tú sabes cómo es, parce? Déjame, que yo me meto uno ahorita, hermano. ¡Ahorita me meto uno! Es el regalito que le traigo, no solamente eso. Entonces, ¿cuál otro, parcero? ¡Un parcero! ¡Un parcero! ¡Un parcero! ¡Un parcero! ¡Este me va a parecer a Papá Noel, hombre! ¡Se lo levantó diciembre! ¡Uy, parcero! ¡Uy, no me agarre a ir, hombre! ¡Ahí, escojan ahí, pues, agarre! ¡Yo quiero este, hermano! ¡Yo quiero este, amigo! ¡Uy, parcero! ¡Puemos probaritica! ¡Hágale, mijo! ¡Uy, parcero! ¡Uy, parcero! ¡Hace la propia, hermano! ¡Uy, parcero! ¡Ya sabes, para los torcidos! ¡Hágale, pues! ¡Armemo esa vaina! ¡Armemo esa vaina rápido, hermano! ¡Que tienes que me junto uno! ¡Eh! ¡Madre, hombre! ¿Cuántos kilos le compraste a Palito esta mierda? ¡Estoy hablando con vos, carajo! ¡Doscientos kilos, patrón! ¡Doscientos kilos! ¡Sí, señor! ¿Y a cómo compraste cada porquería de esta? ¡A tres millones, patrón! ¡A tres millones compró kilos! ¡Eso es cierto! ¡Sí, señor! ¡Creyeron que la plata era para gastar la cita fácil! ¡Ah! ¡Patrón, yo le dije a él! ¡Yo le dije que no hiciera muy negocio! ¡Pero él se metió, usted sabe! ¡Yo le dije con el puerco! ¡Doscientos kilos! ¡Cogí una calculadora! ¡Hacé las cuentas! ¡Y te das de cuenta cuántos millones hemos perdido ahí en esa hijueputa mercancía! ¡No, pero usted me llamó! ¡Me dijo que donde Palito había una vaina! ¿Yo qué hice? ¡Recoger y entregarle! ¡Recoger y entregarle! ¡¿Para qué es la hijueputa lengua que tenés en la boca?! ¡No es para qué provees la mercancía! ¡Pero si eso estaba empacado! ¡Si te hubiera vendido harina me hubieras traído harina! ¿Cierto? ¡Patrón, pero si eso estaba empacado! ¡Cállate! ¡Que sea la última y la primera vez que compras una mercancía tapada! ¡Eso hay que probarlo! ¡Eso está haciendo falta! ¡Para la cantidad de mercancía que tenemos que llevar hoy! ¿Me entendieron? ¡Sí, señor! ¡Necesito que me tengan empacadas todas las toneladas! ¡Cuatro toneladas que tengo que llevar hoy! ¡Las necesito listas! ¡Oye! ¿Cuántas toneladas van empacadas hasta ahora? ¡Dos, patrón! ¡Dos toneladas van empacadas! ¡¿Dos?! ¡Sí, señor! ¡Vos no me dijiste que eran tres! ¿Por qué me estás mintiendo ahora? ¡Patrón! Con la que me mandó a recoger donde Caimán Con esa se completa ¡Ahhh! ¡Tenés que háblame claro! ¡De cien pida, hermano! ¡De cien pida! ¡Oye! ¡Oye! ¡Chiquito, me está yendo! ¡La aire, hermano! ¡Pero con esta vaina, hermano! ¡No! ¡Pero con esta vaina, hermano! ¡No! ¡Poder! ¡Poder! ¡Oye! ¡Poder! ¿Y si alguien se los travesa? ¡No! ¡Si alguien se los atravesa le caiga el plomo, parce! ¡Si! ¡No! ¡Oye! 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 ¡Otro pipita, hermano! ¡Que se me ha cagado, hermano! ¡Ahhh! ¡Maria, hombre! ¡Gato! ¡Localizate a Botija! ¡Al chino! ¡Necesito también al látigo! ¡Y ustedes dos! ¡Para que me esperen allá! ¡Para que me esperen allá! ¡Conseguirme a Caín! ¡Y al cojo! ¡Mis dos hermanitos del alma! ¡Para que ellos se encarguen de echarle ojo a esa porquería de mercancía! ¡Claro! 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 Y hacemos esa vuelta ya ¡Ahhh! ¡Vamos a ver, hermanito! ¡Made, parceiro, pare que todos me llaman pues! ¡Tú es que duro! ¡Tú es que hermanito del alma! ¡¿Como va esa calle? ¡Ahí vamos! ¡Tú es que caín! ¡Quítate esa porquería! ¡Que eso huele a mierda! ¡Ah! ¿Qué te pasa, oye? Vos como siempre, no? Y estas, estas pintas que? No se quien le dijo que podía entrar con esa gente aquí armada. Esa es mi gente, que paso? Esa es su gente, pero no la mía. Desarmen a todos esos tipos que me hacen el pavo, rápido. Ocho. Rápido. Que? Ah, pero que andabas bien armado, eh? Entonces que cojo? Entonces que? Mijo. Como es el negocio en la calle? Ahi vamos. Eh? Dándole a Javai, no? Está distribuyendo bastante, no? Ahi ya me dijeron que le esta yendo bien. No es la plástica, no? Claro, amigo. Que hace ya el negocio? Todo es bonito. Vamos con la confianza. Esto es el padrón. Mijo, por ahi le tengo algo que es una porquería de mercancía que me vendieron. Para que me eche eso para la calle. Porque es la única forma de recuperar cualquier centavo. Vamos a pillarla pues. Mostrale ahi a ver. Lo que no sirve. Oye. Veni aca. Mira esto vei. Proba eso. Eso es basura. Jejeje. Creo que no pasa ni en perico no? Eso es basura. Pero no se pueden dar agústicos a los pelados No mijo Aquí no Retíreme a esa gente un poquito Que me están estorbando acá Todo el mundo no me esté trayendo para acá Le he dicho cuantas veces Le tengo que decir y repetir lo mismo Oye hermano Usted anda con su gente y anda con la mía hermano Los suyos son de ahí para afuera De aquí para adentro mando yo Pues no me invites a su casa ya Ah bueno y no quieres plata pues suerte Hasta que te estoy ayudando y no quieres A mi coca Decirle a Rascumin Que ahí en la caja vuelve sacando la plata Para comprar la mercancía Que me lleve la contabilidad Oíste Esto mía Y la vas allá a meter Suerte Y que pasó Ustedes son médicos Ok a trabajar Es lo que están pensando aquí Y ojalá se pasen diagramos Para que vean Y lo resuelvo a pelón Aquí rapidito Conmigo siempre los regalos no hacen falta Si patrón Usted es el que sabe hermano Uy Niñadito como que acordó de mi No Si Te doy la mano y se me bota Me tenía olvidado usted hermano Eh María Hombre ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Ahí se va Ahí se va Esa vaina Ahí se va Háganle muevan esa vaina Muévanla pues Mira como han regado toda esa mercancía por ahí hermano No Llave así no se puede Así no Hay que cambiar Ya de qué En serio Patrón Patrón Es el ejército Y helicóptero y pirañas ¿No? Acelera ese hijo de puta motor Rápido Acelere No tiene más o qué Múbrese 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 Responda Saque la pistola Acelere Rápido ¡Pues cobre! ¡Uy no se va a ver! ¡Pues cobre el helicóptero! ¡Váganle! ¡Háganle! Alcón, alcón, alcón Ahí para que usted me ayude ahí con Cerrándole, cerrándole el paso Para interceptarla Alcón, alcón, alcón Llámale Pongo ahí a su frente Ahí la hostigo Ahí la hostigo Ahí la hostigo En el lado La hostigo La hostigo La hostigo Ahí la hostigo R Recibido QSL Ya le caigo Allá A su ciudad Disparen 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 RR Recibido Recibido Acá le estamos dando Le estamos dando No se nos pueden escapar No se nos pueden escapar Eh, lo están haciendo Los atribuentes Los disparan Los disparan Amor Amor Lo mataron A Copay Amor ¡Mierda! Esto lo tienen que pagar Estos hijos de putas RR Los perdí de vista Anguila, Anguila, Anguila Coja a la derecha Coja a la derecha Que cogieron en el canal R, residuo, residuo QSL, QSL Los perdí de vista Los perdí de vista Los perdí de vista Que marrón, dígame Uff, si te contara Casi que nos agarra el ejército No puede ser, hombre Me librejo de pura chimba Uy, usted está piado, no crea Mírate que por ahí con el canal Sí, claro, ahí los puede perder de vista Eso es lo mejor, patrón Bueno, listo Cambio Ok, cambio Pídelo, pídelo Sí, señor Bueno Paso, patrón No, que casi nos coge el ejército ¿Qué vamos a hacer, patrón, muchachos? En la juega Listo, todo Oiga, pues ¿Qué, patrón? Pedirá ¿Qué hay que hacer? Pendiente que el ejército Están de vuelta por aquí Estamos, patrón Toma la prestativa, pues En la juega Oye Ya están, pues, muchachos Ya, tú sabes, cómo Pedirá, patrón Estos manes me reciban la merca ya Por favor, ve Mordéle, patrón Ahora me Busca el contacto con la muerte Sí, señor Y me le decís que me tenga El botecito del avión El avión, ¿te acordaste? Sí, señor Sí, lo tengo claro, claro Sí, que me lo tenga listo Porque es que este susto tengo que pegarme un buen relaje con mi esposa Bueno, patrón, va a descansar Usted relaje Si nosotros estamos aquí Claro Esto, patrón ¿Cómo es usted, Mordé? Yo, patrón Bien Bacano Ahí, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios ¿Me tenés el avióncito listo? No, patrón, para usted Todo listo Ah, bueno Gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Pues yo en el río Pues yo en el río No, el patrón se acabó de embarcar con la esposa de Pasadito Y yo en el río aprovechando una botellita de whisky, oye Porque estoy como estoy estresado, no sé Gracias a Dios Muchas gracias a Dios Gracias. 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 A $1.9 la estamos dando. $1.9. La estoy consiguiendo a $1.8. Me estoy pegando de $100. ¿Pero $100 me estoy pegando? ¿Sí es buena? Ah, cariño. Que te cuento que me vendieron una porquería de merca que eso no me sirvió. Es mera base. Base. Aquí el vicio es buena la olla. Sí, porque yo aquí no compro chicle. Claro. Es mercancías hechas buenas. Pura peruana. Eso me puede servir para ese último pedido que tengo por ahí. Vea, bucho. Póngame cuidado. Necesito que me presten mucha atención. ¿Ok? Sí, paro. Que nos vamos a meter a la casa del diablo como sea. A nosotros no nos ha quedado grande nada. Ni menos ahora. Bueno. Mire, por aquí hay dos puertas. Pero aquí hay seis tipos que le den la seguridad de él. ¿Ok? Si nos metemos por aquí, automáticamente nos van a ver. Entonces, por aquí hay un túnel. Y aquí hay una ventana que queda a la subida del río. Entonces, por aquí es la entrada. Pero, patrón. ¿Usted por qué conoce tanto la casa del diablo? Espera un momentico. Espera un momentico. Si yo le estoy diciendo es porque yo trabajé con ese hijo de perra. ¿Ok? Ok, patrón. Esto ya acabó. Vamos para la otra aquí. ¿Te compras la otra entonces? Sí o no. Ahí nos va con la rumba, ¿no? Ok. ¿Qué diga, patrón? ¿Y al fin qué es lo que tiene en la bodega? Diga, diablito. La bodega. Cuando tengo una mercancía como la ley de calidad. La haciendo es barata. Estoy pegando de 100 pesos. Imaginen, el calentado está niño. Llega eso. Se la botella rapidito. Claro que yo necesito todo lo que tenga. Pero le pregunto cuánto tiene. Sí. Que queda. O sea, haga el inventario. Lo que queda. Ok. No le responde a Darío. Ok. Correcto. Espérate, yo hago una llamada aquí. A ver que me está faltando un pinto. Echame un descanso hoy. Dios, puerquito, mijo. ¿Por dónde encuentra, pues, papi? Sí, necesito que me ponga pendiente aquí en la casa. Sí, claro. Lo estoy llamando porque ya llegué, huevón. Sí, necesito echarme una siesta porque es que estoy muy estresado. Oiga, pero pendiente. Me cuida la casa y está bien. Ahora cuidemos nosotros y era, marita. Aquí tenemos que cuidar de nosotros, huevón. Vamos, vamos, derrumbo o no? Oiga, vamos, derrumbo aquí. ¿Y ahorita? Estamos calientes acá, huevón. No, no, necesito que llegue y venga. Me arregle la gente cada uno de su lugar y se ponga las pibes. Le va y le entrega el regalo de cumpleaños a mi suegra. Me da el favor. Sí, hijo. Sí, hijo. Sí, voy a echarme una siesta. Vigila que por ahí andará libre y suelto, no? Y además que el problema de hoy, uno crack se ha quedado por ahí bien. No, 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 no. Ya, es que mañana, ya sabe. Ya, pues. Pero rápido, no? Venga diablito, ¿qué es lo que pasa? No, si, ya voy a pegarme un descanso de una. Vamos a venir muy cansado. Bastante, si te imaginaras el trajín de hoy. Nosotros vamos a ir a rumbear hoy, weón. ¿Sí? Ayer estuvimos rumbeando por ahí, está bueno el parche, weón. ¿A qué hora es la rumba? Por ahí a la llena, mamá, no hay recinta al parche. Ah, ¿han visto que yo ahí me acompaño con mi esposa? ¿El mío? No. Pero pina, weón, no hay nada para estar curada. No. Suerte. Ok. Yo le pego una timbrada ahora. Diablito, pero ponga de bueno, tú sabes que la tumba es buena. Nos estamos tendrán todas las 2 y media, 3 de la mañana. ¿Te importa ahora? Porque la ayuda no puede andar muy tarde. Nosotros aquí estamos ocupando las cuadras, que todo es una manzana. ¿Estás pillando? Sí, diablito. ¿Pendiente que? Vamos ahora, lo mismo ahora yo. Listo. Oiga, yo ahora mismo le voy a mandar a traer la mercancía. No, hágale. No empezamos muy tarde. La cuadra. No. Dios mío, eso. Ágale, para abajo. ¿Listo? Ah, blanco mío. Listo. Waste. entra por esta ventana usted me va a abrir a mi porque yo voy a ir con el costeño ok aquí hay un túnel y por el túnel vamos a bajar y luego subimos por las gradas porque la pieza de él está en la parte posterior tercer piso antes de llegar a la pieza de él hay un pasillo con un balcón si no está en el balcón está en la habitación de él tenemos que tratar de entrarle al que encontremos de él lo matamos después que estemos adentro listo patrón no se puede fallar no vamos a fallar con eso le quedó claro claro muy claro entonces necesito que se comunique con el costeño para que busquen la gente es un hecho patrón ok no se puede fallar no no le fallaremos no le fallamos no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, listo pues, vea, crucemos por ahí, ¿sabe qué? Y el costeño donde lo encontramos, ¿qué? El costeño viene muy atrás, hermano. Oiga, costeño, muévanse. Tenemos que llegarle ya, hermano. Agucho, al trote, al trote, al trote. Vamos, pues, vamos, pues. Ok, patrón, volvemos por aquí, hermano. Oiga, oiga, pero ¿sabe qué? Que esa gente nos requiere, hermano. Pero vamos, vamos, vamos. Oiga, espárzanse, hermano, espárzanse. Oiga, espárzanse, hermano. Mi amor, ¿será que el perco le llevó el regalo de cumpleaños a mi mamá? De ahí pregúntale. ¡Pero! 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 ¡Muere perra! ¡Pero! ¡Pero! ¡Que diablo paso aquí! ¡Pero padrón! ¡Que pasó! ¡Padrón! ¡Padrón! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien, su puta! Suave el cuerpo, suave el cuerpo. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Suave, suave. Suave, suave. Suave, suave. ¿Qué? 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 ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Un carro, un carro. Vamos, vamos, vamos. ¿De dónde? Oye, aquí está. pessoal, vamos. Mutate mierda suave. Una puta! fucking shit monty,かつ amores. JUST Mutt reduce... ¡Dónde está esa puta! Siega! Comprate esta muerta. ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está esta... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué habrás pasado con el puerco? ¡Que no llega! Oye... Llaman al puerco rápido para que se muevan. ¡El teléfono de allí! ¡Gracias, por favor! ¡Qué debería hacer esto? ¡Se acuerda para que... ¡Aquí, aquí! ¡Pá adentro, marica, pá adentro, pá adentro! ¡Y fue puta! ¡Gorea, ese fue para adentro, marica! ¡Y fue puta! ¡Dime, dime, dime! ¡Dime! ¡Con la cabeza de mi jefa! ¡Dime, ven, ven! ¡Firme, para mí! ¡Dime, para adentro, marica! ¡Dime, dime! ¡Que lo voy a hacer! Vaya, vaya, al fin aquí, Liebre, frente a frente de nuevo los dos. ¿Qué quiere, hermano? ¿Qué quiere? ¿Ah? ¿Qué es esa forma de mandarme a traer así, hermano? ¿Ah? ¿Usted cree el único jefe de por acá? Jefe también hay, y mejores, y con productos mejores que el tuyo. ¿Ah? Para hablar fue que me mandó a traer así, de esa manera. Acuérdate. De todos los malditos torcidos que has hecho con mi negocio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te creíste muy brincón? El maldito nombre de Liebre no te queda. ¿No te parece que para que un puerto te coja? Que usted me mandó a traer a la traición. Seamos claros. A ver, ¿qué necesita? ¿Qué negocio? A ver, ¿en qué negocio lo llevo, pues? A ver. ¿Qué maldito negocio me propones? A ver, ay, 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 ay. ¿O es que no te acuerdas? ¿Me acuerdo de qué? ¿De qué? ¿De qué me acuerdo, ah? De todos los malditos cruzados que has hecho conmigo. ¿Usted cree que usted es el único patrón? También soy patrón. Y tengo más verde que usted. A ver, ¿qué quiere? A ver, ¿en qué negocio lo llevo? ¿O es que quiere que me vende mi merca y es la buena? Porque la mía sí es buena y por eso es que me contratan arriba. ¿O es que usted crea que siempre va a trabajar para vos? ¿Ah? ¿Qué maldita merca es mejor, la tuya o la mía? Eso lo dicen los patrones. Aquí, el que manda soy yo. Y ahora, aquí, me vas a pagar la muerte de mi mujer. ¿O es que te estás haciendo el menso? ¿Creíste que no valía nada para matarla así tan fácil, meterte a mi casa? Y matarla así tan fácil como un condenado. Como una cosa, como una basura que no vale nada. Este negocio es ojo por ojo y diente por diente. Usted sabe, tocó a alguien que no debería de tocar. Trapito. Todo esto es trapito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y mi mujer? ¡Que mi mujer no vale para ti! ¡Sa perra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quieto! Una perra de eso, una basura le llama mujer. ¡Trapito! ¡Mi hombre de confianza! ¿Va? ¡Claro! ¡Se aprovecha! Haga lo que vaya a hacer, pero... ¿Qué quiere? ¿A ver? ¿Qué quiere? ¿Qué negocio quiere? A ver. ¿Negocio? Ninguno. ¡Ah, bueno! ¡Quiero picarte! ¡Si puede! ¡Matarte! ¡Estrangularte! ¡Ya mismo! ¿Usted cree que el único patrón aquí es usted? ¡Cállate basura! ¡Puerco! ¡Dígame patrón! ¡Llámame a la pulga inmediatamente! ¡Jefe! ¡Me mando a llamar! ¡Encárgate de esta basura! ¡Jefe! 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 ¡Te moriste! ¡Aaaah! ¡Jefe! ¡Jefe! Puta merca Hue puta Parido Parido Hue puta Pica si hue puta Traiga los puros costaños Hue lo usa por de la ley Dele una en Pun a bien bueno Porque esta noche es mi hermano De este pueblo empeño De este pueblo empeño Picarillo Mas ¡Pero qué ordeno, ordeno! ¡Cuerco! ¡Yo patrón! Damele unos buenos verdes a la pulga como se lo merece. Claro, ni más faltaba. Este es el tabaco de la casa, bien florecido aunque hay una tristeza. Mire su tabaco, buena suerte, plata con problemas porque sale negro. Camino hacia las espaldas, noticias. Pero veo muchos problemas hacia la calle, de sorpresa. Mucha gente que lo va a odiar a usted aquí. Como si usted fuera a mandar a matar a alguien por una plata que esté emproblemada. Cuando estos tabacos se cierran, hay dos opciones. O un secuestro o la cárcel. Pero aquí usted está dando el frente, hacia las espaldas. Y estas cositas que salen aquí, ven como si fuera un portón. Esto es real. Cuídense mucho. Ahí está su huella. Ya también me va a decir. Buena plata, pero no la va a disfrutar. Buena plata. ¿Qué tenga buena enviada? Cuervo. 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 Escuchate lo que dijo la patrona. Cuervo. Fuérame todo el lugar donde estoy. Si necesita 50 hombres consíguelo. Que yo los pago. Como sea Pagar a la patrona Oiga, amigo Quédense con su dinero Esto no es cuestión de plata El destino ya está escrito Pueden meterle 500 hombres Y ya no hay voto Que tenga un buen día Mira, señora Buenas Buenas ¿Qué les puede servir? Me estoy esperando Mr. Green Un momento, por favor Zeta Cruz, Zeta Cruz Tenemos la visita de Mr. Green Si, pero trae una escuelta armado ¿Listo? ¿Listo lo hay que seguir? ¿Listo? 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 Lo acompaño Me alegra? ¿Le digo mi seguimiento? Se está retrasando un poquito el vuelo, ¿no? Sí, ¿no? Pero lo importante es que esté de aquí. Claro. ¿Cómo va el negocio? El negocio está bien, bien, gracias a Dios. Se me han caído dos embarques consecutivamente. La gente del gobierno está... muy pila, pero no están aceptando la propina que se les está brindando. La última, pero es una buena cantidad y... no, la hielo. En cualquier cuatro toneladas. Ustedes te de cuenta, por ejemplo, pasaron por la televisión y todo. Pero el gobierno está trabajando, está fuerte, está fuerte. No sé qué va a pasar con nuestros negocios. Muy bien, gracias. Bueno, doctor, ¿no? ¿Te preguntan? ¿Me alivio? Sí. ¿Ese problema hay que solucionarlo, no? Sí, en esa. Por ahí tengo un tipo trabajando en eso. ¿Qué es lo que le parece? Uy, esto sí es mucho regalazo, hermano. ¿De dónde proviene, patrón? Exclusivamente de Rusia. Los rusos. Uy, qué belleza. Ni siquiera los detectores de metal guquillas. Tienen que estar bastante costosas, ¿no? Oiga. Lo mío es lo mío, lo suyo es lo suyo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Te gusta? Muchísimo. Lo único que quiero es que traves bien el dinero. Así será. Por ver en el jefe. Por ese dinero que se va a multiplicar. Oiga, de tus hombres, el puerco y el gato. Ah, mis hombres de confianza. Precisamente los tengo allá en el laboratorio. Que me están preparando una mercancía que voy a sacar esta noche. Y no son nada más y nada menos que ocho toneladitas, patrón. ¡Vamos a la mierda! ¿Quién te dijo que enviar eso? ¿Quién te dijo que hacer eso? ¿Quién le iba a hacer eso? Tranquilo, patrón. Tranquilo. Estoy seguro que se va a que lo coronamos. Yo estoy seguro, muy seguro. De todas formas, me responde por el dinero, ¿no? Tranquilo, patrón. Así será. Buenas noches. Buenas noches. ¿El chego está en esta bodega? Parte de quién. ¿De parte de quién? ¿De parte del diablo? ¿Por qué? Luego, yo quiero verlo. Siguiente. De nadie. ¿Por qué conozco? ¿La menina de de novia? Qué conozco? Algunos sanguíes. ¿ полa, bráúsida? ¿No? ¿Por qué? ¿istas vueltas? ¿Por qué? ¿Por qué durante? la mitad es lo que necesito enviar la calidad hay que verla hay que verla 8,5 trégame la prueba ya jefe ya se lo traigo que diablito le gustó la mercancía que le vendí si estoy aquí con Mr. Ring creo que no sirvió allá en el otro lado ah bueno vamos a hacer negocio tengo mercancía buena mejor mejor que la de la vez pasada me voy a la vez pasada cuadrón me voy a la vuelta apura y después me voy a la vuelta ¡Para completa, patrón! ¡Dale, adelante! El negocio con el diablo es negocio serio ¡Dale, espero que usted me siga comprando yo le doy localidad! ¡Presenta y listo! ¡Sin hermano! ¡Alparo y el pepura! ¡Alparo y el pepura! ¡Presenta y listo! ¡Revisalo, revisalo! ¡Revisalo, revisalo! ¡Mato, matalo! ¡Fuego! ¡Mato, matalo! ¡Mato, matalo! ¡Tío! ¡Este va a tener el pepura! ¡Mato, cifra puta! ¡Fuego! ¡Vcombficulado! ¡Mato, trompito! Devastamos, vengamos! ¡Fuego! ¡Venga, sigamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Voy, voy! ¡Esperido, eh! ¡Patrón! ¡Requisalo, requisalo! ¡Sigüe puta ahí que va a apagar la sopa! ¡Patrón! ¿Está vacío? ¡Patrón, patrón! ¿Qué? ¡Que le ponga el gato! ¿Qué? ¡Préjate el gato! ¡Diablo! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Me mataron al muchacho! ¡Y esa gonorrea la tiene que pagar! ¡Patrón! ¡Que le vamos a ver! ¡A la guillotina! ¡Este es el que paga la muerte del gato! ¡Este es el que va a pagar la muerte del gato! ¡Ubícale, hijo de puta cabeza ahí! ¡Patrón! ¡¿Quiere hablar?! ¡¿Quiere hablar?! ¡Que se meta la lengua al culo esa gonorrea! ¡Mierda! ¡Ubícalo ahí! ¡Ándale! ¡Voltea a ese malparido! ¡Puerco! ¡Diablo, patrón! ¡Córtale la cabeza, hijo de puta! ¡Patrón! ¡No soy capaz! ¿Quiere decirnos algo? ¡Que se meta la lengua al culo esa gonorrea! ¡Mátalo ya! ¡No! ¡No soy capaz, jefe! ¡Pasa esa mierda para acá! ¡Muérete, gonorrea! ¡Muérete, gonorrea! ¡Muérete, gonorrea! ¡Muérete, gonorrea! ¡Puerto! ¡Lerguémonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vuestra pata, jefe! ¡Vuestra pata, jefe! ¡No la demoní por el putas! ¡Jefe! ¡Mátalo! ¡Gonorrea, hijo! ¡Gonorrea, guión! ¡Páfalo! ¡Gonorrea, guión! ¡Gonorrea, guión! ¡Gonorrea, guión! ¡Gonorrea, guión! ¡Gonorrea! ¡Bate uno ahí! ¡Qué TV que está en el patrón! ¡Gonorrea, guión! Suavecito, está trabajando. Segundo de Ecto. وld Stavarraagtriano. Sudámate, spikita CircoDragtn Si esto ahí, está ahí. Soló, 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 soló... Altenido por fuerte del arma. Arcootráfico de homicidios. ¿Quién manda eso? Solo, solo. ¿Quién manda esto? Fiscalía mío, la fiscalía. ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está el jefe para hablar con él? El jefe, el jefe yo y yo. Oiga, por ahí tengo uno verde que le pueden servir. ¿Qué tal 200 millones para cada uno? ¡Cállese! 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 Tiene derecho a un abogado. Si no tiene, le estoy hablando de oficio. ¡Levántese! ¡250! ¡No! Tiene derecho a una llamada. Tiene derecho a una llamada. ¡Ay! ¿Qué le pasará al diablo? Esa vela se está moviendo demasiado. Voy a tener que mirarlo para ver qué pasa. Pobre muchacho. Así es que blam, blam, blanca era el criminal. Quisiste ser delincuente pero no fuiste lo suficientemente listo Y ahora estás metido en un gran conflicto Creíste que todo iba a ser tan fácil Tener poder al igual que no estabas equivocado Te metiste en uno así creíste que ibas a matar luego desaparecer Pero te aplastó el pendugo Con fuerte peso de la ley lograste hacer Tu papel delictivo Se volvió el invierno y ahora eres un cultivo Recordando aquel momento cuando saliste de tu casa Y mataste a aquel chiquillo porque no era de tu raza Muchos te vieron y fueron hijos de la cara Ahora su familia es cazador y condenado Un poco raro, a diferencia de la tumba Dos te van a matar y el otro está haciendo tu tumba Que desgracia Pobre muchacho Yo te dije, diablito Que la mucha plata Te iba a ser demasiado Este tabaco me está diciendo Que la vida tuya Ya está encerrada ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó con mi vida? ¿A qué horas el desastre me arrastró en la turbulencia de sus aguas? ¿En qué momento perdí el rumbo? ¿Cuándo y a qué horas convertí mi vida de campesino trabajador en la de un hombre ambicioso, despiadado y cruel? Hoy solo me acompañan los recuerdos los recuerdos que llegan en oleadas y me estrellan contra los filos del dolor ¡Papá! ¡Cómo era de bueno mi papá! su alegría y la calma de mi madre hacían de la casita humilde un paraíso eternal recuerdo de él sus manos grandes y callosas y de ella su sonrisa interminable Y mis hermanos, mis hermanos, recuerdo cuando nos envedábamos en unos juegos que a veces terminaban en peleas, peleas que, por supuesto, la noche desbarataba. Pero pareció Mr. Grimes y todo se lo llevó el carajo. Incautos, lo confundimos con el Salvador y nos dejamos engatusar con sus promesas de conseguir dinero fácil. Corrimos enloquecidos detrás de la gran oportunidad y el torbellino de la cocaína nos arrastró hasta dejarnos parados en la playa del desastre. Y fue así como empezó la fiesta. Los mejores años de mi vida, dedicados al tráfico de la droga. Cuánto me equivoqué, cuánto daño causé, cuántas lágrimas derramadas por la violencia de mis actos y cuánta venganza almacenarán aquellos a quienes hice daño. Desperdicié mi vida irresponsablemente y aquí estoy, preso, sin familia, abandonado de mis amigos. Por favor, no siga mi camino. Es un camino que nos lleva muy rápido a dos partes, o a la muerte o a la cárcel. Entiéndanlo, casi siempre después de las horas de gloria, nos ponen la corona de espinas. Entiéndanlo, casi siempre después de las vidas. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video